Buenas tardes a todos, acabo de llegar, a todos y a todas, es que me he cortado el flequillo y vamos que me he hecho ahí un, pero bueno, mañana me lo arreglaré, que acabo de llegar al pueblo y voy a grabaros porque yo es que cada vez que vengo que me parece todo distinto, me parece que estoy morena, voy a dar la vuelta a la cámara y os enseño. Fijaos, pero ¿cuándo has hecho esto, Jesús? Pero esto, si esto no estaba la otra semana, cariño, ¿dónde han salido estas patatas? Cuéntame, ¿has currado mucho? Tengo la cortadora de césped para cortarte el pelo, cariño, que he comprado una. Eléctrica o... Eléctrica. Mirad que bonitas las patatas, eh, pues si es que esto, esto está, la semana pasada cuando yo me fui el domingo no estaba, desde luego, y hoy es viernes y todo esto se ha puesto así de guapo. Ahí las acelgas, los calabacines y calabazas. ¿Has quitado las acelgas? ¿Se te han estropeado? Bueno, no pasa nada. Y los tomates ya con flores, aquí, claro, en otros sitios me decís, ya lo hemos recogido, pero aquí va lento, que estamos en Burgos. ¿Hay tomates? Pues no los veo. Veo canicas por aquí. Pero bueno, que es igual. Ya se ve que están saliendo y ya luego los comeremos. Por fin provee la chistorra de Navarra, buenísima. Buenos días. Pues nada, aquí estamos, el Jesúsito y yo. Jesús, ¿qué estás haciendo, cariño? Buenos días. Buenos días, cabal de esto, los tomates. Pues un día tranquilos, normalito, y nada, pues a hacer la comida. Yo he estado limpiando por ahí, como siempre, y voy a tender a la ropa, y nada. Hoy estamos tranquilitos, vendrá José Alberto a comer, voy a poner la lubina, y poco más os cuento. Que hace un día muy bueno, me he puesto este, pero tengo calor, luego me pondré menos abrigada, y poco más. Ahí veis a Jesúsito, pues que no para, siempre haciendo algo. Como ahora en el garaje no puede hacer nada, porque tiene que hacerle José Alberto no sé qué, pues está con la huerta. Y eso os cuento. Voy a ver si tiendo la ropa. Qué gusto que da en verano tender la ropa, eh. La verdad que a mí por lo menos me encanta, porque se seca en un momento. Ahora, está el tiempo loco, eh. Hoy hizo buenísimo, luego ya por la noche, yo creo que hacía hasta frío, eh. Está el tiempo loco. Me escribís por ahí, por Granada, por Sevilla, que estéis achicharradas de calor. Aquí se está de maravilla, de maravilla, de maravilla. He tendido la ropa, y mira, lo tengo así, para que esté fresquita la casa. Y aquí estoy preparando la... Voy a poner ahora otra lavadora de Jesús de Oscuro. Y mirad, estoy preparando la comida, que solo tenía estas patatas. Hubiera querido echar alguna más. Estoy aquí sofriendo estas patatas con esta cebolla, con poquito aceite, para luego hacer la lubina en el horno. Pero vamos, ¿veis? Nada más que se haga lentito, poco a poco, para que así no tenga que estar la patata en el horno mucho tiempo. Luego os enseño cómo lo preparo. De momento, eso, la patata con cebolla. No tenía más patatas. Que yo me creo que tengo algo y no tengo nada. Bueno, pues mirad, ya os he enseñado la patata. Y ahora, pues apagamos el fuego. Y a ver si me cabe aquí la lubina, porque es más grande que... Bueno, eso lo dejamos así. Ahora lo extendemos. Lo extendemos así bien. Y a ver si me cabe la lubina, aunque tenga que cortar... Aunque tenga que cortarle la cabeza, ¿eh? Porque yo ya no quería encender el horno grande, pues nosotros tres. Echamos un poquito de sal. Un poquito de pimentón. Yo le he lavado la lubina, pero claro, no cabe. Para que me entre voy a quitarle la cola y la cabeza. ¿Queda más bonita? Sí. Pero es que yo no tengo ganas de encender el horno. La cabeza, en este caso, la voy a dejar, pero no sé si se va a comer a alguien. Y lo mismo. La echamos sal. Ya no hay que echar mucho aceite, porque ya veis que la patata, pues lleva aceite. Cabe justa, ¿eh? Y nada, la voy a echar un poco de pimentón por aquí también. Voy a echar una gotita de vinagre. Y un poquitito de agua. Tengo que mirar el agua. Le voy a echar de esta misma sartén. Y al horno. ¿Cómo? Pues ni idea. Porque nunca la he hecho así, me lo he intentado hoy. Pues a 200... 180... Vamos a ponerla arriba y abajo con aire. A ver qué tal. Bueno. Pues esta casi está. La voy a echar un poquitito más de vinagre. Y los ajitos. No la quiero pasar mucho, porque si no se queda seca. Les voy a echar un poquito de pimentón más. ¡Hala! Así. La voy a meter ahora, nada, cinco minutitos más. Para que tueste. Y ya está, ¿eh? Aquí estoy ya sirviéndola. La verdad que yo me eché la cabeza y esas dos colitas. Y el resto se lo puse la mitad para cada uno. De verdad, os lo aconsejo muchísimo. Es un plato que ya veis que no lleva nada de trabajo. Con pimentón y así con patata había puesto alguna vez el rodaballo y queda buenísimo. Pero la alubina, la verdad, que es la primera vez. Me ha encantado, os de verdad. Me ha sorprendido lo rica que estaba, muchísimo mejor que otras veces. Así que nada, si queréis probarlo, ya veis que no lleva trabajo. Y os va a encantar, ¿eh? Os lo garantizo. Bueno, y aquí está la huerta después de la lluvia, ¿no, Cari? Digamos, mirad, Jesús ha venido a echar cobre. A ver cómo lo cojo para no salir yo. Pero vamos, que no está perjudicada, Cari. No. Igual la avenida está bien, ¿eh? Igual. Me lo decía un chico de Argentina, Raúl. Pero es un granito en la cebolla. Dice, igual está bien. Ah, pero ha granizado también. Sí. A mí, te opino. Pensaba que era agua. No, cuidado por ahí, te quito las sandías. Las sandías, que me ha dicho una chica de Levante, que una manta térmica o algo así. Pero ya sé yo que tú, ya me lo había dicho otra. Mirad, tiene muy buena pinta y después de todos los litros que cayeron, que creíamos que se nos iba el garete todo, pero bueno, parece ser que no. Estas son las sandías, ¿no? Sí, pero las tengo que escavar. Las tienes que quitar las malas hierbas, cariño. Sí. Mañana las patatas. Mañana estas patatas. Uy, qué bonitos los ajos que me has cogido, muy bien. ¿Qué tal son este año, cariño? Buenos, parece. Sí, bueno. Poco a poco. Mirad, dice que mañana viene a excavar estas patatas. Como las dejes de bonitas, como las has dejado allí en casa. Y las... Mirad las cejoles, qué bonitas ya. ¿Para qué has echado el cobre, Jesús? Para prevenir el... Milius. 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 Milius, bueno, es igual, el emilius. Aquí los pimientos... Pues menos mal, porque a mí cuando vi todo lo que había caído, digo, a tomar por saco la huerta. Y esos son los ajos que luego ya les habrá que sacar, ¿eh, cariño? ¿Y cuándo les piensas sacar? Pues yo creo que no les has tenido nunca tanto. Bueno, voy a ver estos chicos que... Que yo creo que van a hacer algo en la madera hoy. Mirad, yo no termino con la ropa. Ahora estoy lavando pues toda la ropa que se ha puesto Jesús de trabajo, ya para guardarla para el invierno. He puesto ya tres lavadoras. Y os voy a enseñar a ver lo que hacen estos chicos. Fijaos cómo está el avellano. Está lleno de avellanas. No me había fijado en él. Madre. Cómo está. Y eso que tiene alguna hoja chuchurría, ¿eh? Pero fijaos cómo está de avellanas. Nada, este año ya tenemos aparato para... Madre mía, cómo está. De guapo. Estas se caerán para afuera. Los vecinos las cogerán. Madre mía, cómo está. Mirad, ¿veis? Esto también lo empedró Jesús. Es que, claro, vosotros habéis empezado a ver desde que ya está hecho. Pero, madre mía. Mirad, estas piedras, para que os hagáis una idea. Todas estas piedras que rodean la... Que bordean la finca, estaban como estas otras. Todo... Pues todo era una era. ¿Veis? Y poco a poco, pues fuimos primero las piedras. Estas piedras grandes, nos íbamos a buscarlas por ahí, Jesús y yo, que pesaban un montón. Y veis, pues la subió todo esto. Luego la valla. Luego... Uf. Hemos hecho tantas cosas desde que llevamos. Y esa ha sido nuestra vida, que tampoco a nosotros nos parecía lo más normal. Pero mucho trabajo, sí. ¿Veis? Estas piedras también las subió aquí para hacer... Estas otras. Cogimos piedra, pero un montón. Y mirad, esta estaba en la casa de mi suegra. Que cuando pusieron la ventana, pues vimos que esa parte bonita estaba como para adentro. Dice Jesús, pues trae que la ponemos nosotros. Y veis, todo está... Todo esto es piedra que íbamos a... Tenemos que limpiarla, ¿eh? Que normalmente Jesús echa algo para que no le salga moho, pero no ha tenido tiempo. Pero veis todo, todo, todo... Aquí lleva muchísima, muchísima piedra. Y nada más, mi cereza este año no ha dado nada. Ha dado unas pocas cerezas. No sé si las veis desde aquí. Y veis el... Este es un almendro. No sé si dará algo o nada. Mirad el pajarito, cómo se ha posado ahí. Qué guapo. Es un colorín, yo creo. Este año... Pocas cerezas ha tenido mi cerezo. Pero estas están dulces, están buenas. Pero no, ha tenido muy poquitas. Sí que se ve alguna por ahí, pero nada. Cuatro días, otros años se ha puesto... Sé que tiene pues alguna enfermedad o algo. A coger esta, que está a mi mano. Aquí les tengo ya... A los currantes están midiendo para... Pues para preparar lo de los canes. Y eso, solo grabo eso. Luego ya iré a ver cómo lo cortan o cómo lo hacen o cómo... Y os lo enseño. Mirad qué guapo he dejado Jesús con la máquina de cortar el pelo. Que nunca lo había hecho. A próximo día lo perfecciono, ¿eh? Estás muy guapo, cariño. Pues aquí están, cortando ya los... Los maderos para los canes. Se ve que cogido así, pues era mucho más barato. Y por eso se decidieron a hacerlo ellos. Pero vamos, entre ellos se entiende. No sé si tenían que cortar 19. Pues 19 cortaron. Y estuvieron aquí entretenidos un buen rato. Y con el jijijijijijajaja. Mirad aquí mi cena. Me he puesto un bote de estas agujas, que ya era el último que tenía. De estas que emboté en aceite. Un botecito de bonito. Unas aceitunas negras que creo que fue Feli. Gracias Feli, que me dijo que le pegaba bien. Y un par de cebolletas. Y esa es la cena. Un poquito de vinagre. Y rapidito he acabado hoy. Mirad, ya están haciéndole la forma. Que va a ser una forma normalita, que tampoco queremos... O sea, que esto va rápido. Yo creía que era más trabajo. Mirad lo que ha comprado José Alberto. ¿Esto para qué es? Pues un elevador para el coche. Pero claro, pues yo sí. Lo le hemos funcionado. Ah. Bueno, pues ya... Es un elevador, pues le metes el coche y con un taladro, pues te le sube. Este José Alberto, todo lo que sean aparatejos es que se le da de miedo. Se ve que para arreglar el coche o para ver los bajos o yo qué sé, yo no entiendo mucho, pero mirad, ¿veis? Levanta entero el coche y se puede meter una persona debajo. Ya le he dicho que tenga cuidado, que me da un poco de miedo. Bueno, pues esta es la cena de hoy. Que se quede con hambre, queso, salchichón o chorizo. Buenos días. Ya me he puesto mi vestido oficial del verano. Este cuando le saco es que ya hace un calor que te mueres. Tengo todas las persianas bajadas y la verdad que hoy nos vamos a chicharrar. No he hecho más que ducharme, ni siquiera me he secado el pelo. Me he hecho una coletilla y ahora ya, pues me pongo, voy a dar un buen fregado a los baños. He puesto ya una lavadora y ya me pongo con la comida, que hoy vienen los chicos, los mayores. Que es el cumpleaños de José Alberto. Y nada, pues lo vamos a celebrar normalmente, en familia. Mirad, por ahí canta el gallo. Y Jesús está en la huerta, cavando las patatas en la huerta de los ajos. Y le da una cámara para que os lo grabe. Pues aquí le tenemos con sus patatas, que la verdad que las tiene preciosísimas. Pero qué tío, ¿eh? No para quieto. Lo mismo está en un sitio que en otro y las ha dejado preciosas, preciosas. Las está, bueno, pues como las que tenemos en la otra huerta, en la de, donde tenemos la casa. Pues igual, aquí estuvo un buen rato y todo contento. Vino todo feliz, te echó polvo. Digo, pero hijo mío, si vienes, no vienes matado. Y dice, va, que no, que no. Es que este la goza, yo no sé explicarlo. Es que es, muchas veces, pero cuánto trabaja, pero qué horror. Pero si es que él la goza, sí. Aquí es donde él le da la vida, la verdad. Entonces, pues, pues oye, esa arna con gusto no pica. Así que ahí le tenemos, pim, pam, fuego. Lo que sí que tengo claro es que este año no creo que tenga yo que comprar patatas. Bueno, pues ya le veis. Dale que te dale. Un día las patatas, otro día los ajos, otro día los fréjoles. Aquí desde luego aburrirnos. No nos aburrimos, pero Jesús el que menos. Me viene a mí bien esto de que haya aprendido a grabar. Se lleva la cámara y él solo se graba. Y la verdad que lo graba muy bien, ¿eh? Se ve un verdor y se ve muy bonito, la verdad. Y mientras yo, pues voy haciendo otras cosas. Porque si no antes estaba detrás de él, detrás de él y quieras que no, pues es tiempo que puedo yo ir haciendo otras cosas en casa. Menos mal que ya me quité de encima la habitación del pánico, que era la que más me traía de cabeza. ¿Veis? Y con ese caldero está echando ahora a toda la tierra abono. Pues para eso, para fortalecerla en lo que se pueda. Mirad, aquí estoy preparando ya la comida. Las carrilleras, que la verdad que hay un montón. Y poco más, os cuento. Os voy a llevar donde las gallinas, bueno, donde los pollos pequeños. Porque es que hay dos, yo no sé si son... No sé si son gallos o gallinas. Están más guapos ya. A ver, os los voy a enseñar. Que es que me he fijado que el otro día os los grabé, pero no se veían bien lo bonitos que eran. Es que fíjalaos qué color tienen más bonito. Mirad qué bonito. ¿Veis? Mirad, a ver si se dejan grabar. Hay una que es rojita, bueno, una o uno, que yo no distingo muy bien los unos de los otros. Es coloradita como su madre, como la Kika. No sé si se aprecia ahí. Es que no me dejan grabarle los jodidos. ¿Veis? Es esa. O ese. Tiene cresta, igual es gallo. Por ahí están cantando los otros. Mirad qué bonita es, ¿eh? Me está diciendo Jesús que es gallo. Mira, tienen... Voy a ponerles agua que no tienen. Vamos. Bye. Bye. Bueno, pues esta es la comida de hoy, sencillita. Voy a servir para que veáis, pero vamos, han quedado genial, ¿eh? De estas te comes, vamos. Y eso sería. Falta luego el café y las tartitas porque hoy es el cumple de José Alberto. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos. ¡Cumpleaños feliz!